Llegan a un lugar público y empiezan a disparar de manera indiscriminada. Y un mal de fondo muy importante que hay en este tipo de casos es el tema de la violencia doméstica. Es el tema de que son personas que tienen un background o que fueron expuestos a violencia doméstica o que han sido perpetradores de violencia doméstica. Siempre hay un récord atrás. Hay algo y es muy, muy importante la incidencia. Y lo otro oficial es que hablamos y el caso que sale en las noticias muchas veces es el caso de el que llevó al mall y mató a 20 gente o que otro mató a 10. Pero el caso que no se habla, que es igual de terrible, es el padre que llega a la casa, tiene una discusión con la mamá y mata a la mamá y mata a los hijos. O la mamá que mata a los hijos y después mata al papá y se mata. Y entonces estas son cosas que desafortunadamente tenemos que trabajar, tenemos que estar muy vigilantes y un mal de trasfondo muy importante, muy serio aquí es la violencia doméstica. Y usted ha tocado un punto importante y creo que lo puede simplemente verificar el señor Álvaro Zabaleta que dice, nunca debemos hacer el trabajo de la policía. Por eso se han visto tantas tragedias aquí en nuestra comunidad. ¿Cuál es esa acción cuando tiene la policía cuando tenemos un caso así como el que nos acaba de exponer el abogado de que esa señora además de que cometió el error de robarle las armas al esposo, también otros errores porque traspasó la propiedad, se robó otros artículos. En este caso, ¿la policía cómo actúa en una situación así? Mira, en los casos de familia es muy complicado por la simple razón que muchas personas están recibiendo consejos incorrectos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, lo que viene siendo la ley familiar, quiere ser un experto. Todo el mundo. Todas las personas son abogados y todos son médicos. Sí, 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 así es. Tú le dices a alguien, no, no, porque lo que pasó fue que lo están cargando de robo y este otro, algo criminal, le dicen, no, no, llama al abogado para que el abogado defensor te pueda asesorar. Le dicen lo mismo, de un lado familiar y todo el mundo es un experto. No, 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 tú tienes el derecho porque ustedes fueron casados y entonces, y todo el mundo ya se lo saben todos. Impresionante, ¿no? Y lo que hacen es que asesoran mal a las personas y la persona toma eso como si fuera bíblico y dicen, no, tienes razón, tienes lógica, estuvimos casados y entonces quiere decir que esa casa a mí me corresponde. Y no, 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 hasta que no se venda, entonces también es mía. Y entonces hasta que yo lo haga y se convierte en abogado de, no tanto, no tanto de bienes raíces, pero también de leyes familiares. Y por eso es que se complica tanto porque están tan mal asesorados. Y yo creo que lo que todo el mundo debería hacer es que no tomar lo que viene siendo la ley en sus propias manos, no tomar acciones, si no es algo que aplica la lógica. Y si aplica la lógica te puedes evitar muchos dolores de cabezas. Si ya uno sabe que están separados, cada uno tiene su residencia, están viviendo en tal lado, aunque no se haya vendido tal cosas, ya no estás viviendo allá más. Entonces, si quiere decir que si yo voy a ir a la casa de esa persona, entonces ya yo no soy una persona que viva ahí. Entonces, si yo quiero llegar mejor, primero, uno, me asesoro con mi abogado, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, cuál es la manera correcta de hacerlo y cuál es la manera incorrecta de hacerlo. Y segundo, si tienes duda, entonces comunícate con la policía y decir, tengo que ir a recibir mis propiedades personales en esa casa, necesito que me acompañes para que así te he documentado que yo no quise hacer las cosas y de todos modos te estás protegiendo porque si las cosas se escalan un poco, los temperamentos se elevan un poco. Estando la policía presente que estamos ahí simplemente para mantener la paz, porque creo que pasa que las cuestiones domésticas son cuestiones civiles y no tenemos, nosotros, como te había dicho en el pasado con mi inmigración, nosotros no tenemos acceso a cuestiones civiles, solamente tenemos alcance a cuestiones criminales. Quiere decir que nosotros estamos ahí solamente para mantener la paz. Yo no puedo ir y decirle a ese señor, tiene que dejarla entrar. No, porque esa es su casa. No, pero estamos divorciados y por ella me dice que el contrato dice que ella tiene derecho de entrar, tiene que dejarla entrar. Claro, nosotros no somos, no nos involucramos en el sistema civil. Eso fue un procedimiento civil que lo firmó un juez civil y por esas razones no podemos tener ningún tipo de alcance ni poderes. Si no la quiere dejar entrar, no la deja entrar. Igual que viene siendo las peleas que se forman con los hijos. El padre lo tiene el fin de semana. Tiene que regresarlo a las ocho de la noche el domingo porque el niño tiene clase el lunes. Ahora viene la llamada a las nueve de la noche, el domingo. Que no ha llegado. Que no me ha entregado el niño. Quiero que vayas allá, agarres a esos niños y le digas que me lo entregues ya. Pero yo no soy ningún juez civil. Para decir que te entreguen el niño. Para decirle a ese señor que tiene que devolverle sus hijos, porque también es de él, sus hijos a la mamá. Entonces no nos involucramos en eso. Estamos ahí para mantener, para ser un mediador. Estamos en la medida y decimos una cosa. El niño tiene que ir para clase mañana. Son las nueve de la noche. Ya es domingo. Tiene que bañarse, cambiarse para que se vaya a dormir. Son las nueve. Ella me dice que tengo un de acuerdo hasta las ocho. Yo entiendo que quizás a la muerte de Monato es un poco. Le vamos explicando para suavizar un poco más las cosas y llegar a un fin. Positivo. Y pacífico. Para eso estamos nosotros. Entonces por eso digo que si hay un dilema y tu abogado no está disponible para asesorarte en ese momento. Entonces mejor llama a la policía, le explica qué es lo que necesita para que ellos te guíen en qué es lo que debes hacer. Y así tú sabes que estás en el lado positivo de la ley. Pero no te dejas asesorar por personas que no son abogados. Y se cree que cuando llega a la ley familiar se la saben todas. Ni llevarte por el momento de ir. Sí, sí. Oh, no, no. Él tiene que pagar child support porque yo sé que él tiene que pagar esta cantidad porque yo sé. Y todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Sí, sí. Porque yo tengo que pagar. Mi amigo dice, no, 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 no. Y ahí son expertos en esto. No se sigan por los expertos. Síguese por las personas educadas. Personas que sí fueron a la escuela y para eso fueron a la escuela. Si yo tengo un dolor de cabeza, voy al médico. Si la luz no me funciona, llamo al electricista. Si el agua no me sale, llamo al plomero. Si tengo un liqueo, llamo al techero. Si tengo un problema legal, llamo a mi abogado. Cada uno estudió su profesión. Por al vecino. Y dejen que los expertos lo guíen a uno para evitar consecuencias. Porque si no son consecuencias legales con los restos de la ley, etcétera, te van a afectar cuando llega el día de la corte. Porque acuérdate que todos esos documentos están documentados. Todo están documentados. Ahora tienes que explicar al juez por qué tomaste tu decisión de entrar a esa casa ilegalmente a hacer lo que ibas a hacer. Entonces ahora quedas mal en frente del juez y ya lo que estás discutiendo, lo que quieres presentar, ya se está yendo en el camino donde no debes ir y la otra persona ya tiene todo al ganar. Entonces hay que utilizar la cabeza, mantener la cabeza fría, porque la violencia doméstica, como había dicho el abogado, esa situación que cuando el papá viene, mata a la mamá y a todos los hijos, es triste porque ya he estado dentro de esas casas donde los tres niños están muertos, la mamá está muerta, él está muerto y el único que subió fue uno que llamó 9-11. Pero es triste saber que una familia entera se eliminó por completo en segundos. Pero cuando llegan a esos extremos es por una sola razón. Es porque la violencia doméstica, si no la atiendes, se empeora. Y se empeora y va escalando y va escalando. Igual que viene siendo con un matrimonio. La violencia doméstica empieza primero por control psicológico. Después del control psicológico empieza el control verbal, donde vienen los insultos, los gritos. Y después si no los atiendes, se sigue escalando a lo que viene siendo el control físico. Vienen los golpes, la agarrada por el cuello, jalada de pelo, las empujadas para demostrar poder. Y después cuando llega el próximo paso de eso, que ya llegó a la violencia, es cuando viene la tragedia. Quiere decir que cuando uno ve en las noticias, o desafortunadamente me ven a mí enfrente de la televisión, hablando de un tipo de violencia doméstica donde terminó en tragedia, es porque esto no empezó ese día. Eso no sucedió ese día. Eso ya lleva tiempo cocinando, ya esa olla lleva tiempo cocinando y sazonándose. Y llegó el momento donde explotó. Y eso es lo triste. Por eso es que se llama el crimen silencioso. Porque las víctimas no quieren hablar. Así es. Por miedo, por temor a lo que pueda pasar. O por también el conflicto social. También las amenazas. Por sus hijos. Por sus hijos. Me aguanto los golpes por mis hijos. Un problema serio es ese, que hay muchas veces que la víctima se siente culpable de no quiero hacerle nada porque es el padre de mis hijos, o no quiero hacerle nada porque es la mamá de mis hijos. Porque también le pasa a los hombres. Y lo que tienen que entender es que precisamente por tus hijos es que tienes que hacer algo. Precisamente para cuidar a tus hijos es que tienes que protegerte a ti, proteger a tus hijos, e incluso por el bien de la otra persona para evitar y para que, porque cuando pasa la tragedia se acaba la vida de todo el mundo. No es solo de la víctima, pero también la vida del perpetrador. O vas a ir a la cárcel por vida, o por un tiempo significativo del resto de tu vida, o terminas muertos también. Las víctimas tienen que entender que lo que hay que hacer es tomar acción en el momento, retirarse de esa situación negativa, de esa situación peligrosa, y tomar los pasos necesarios que haya que hacer. Y también identificarlo, ese tema de que primero hay un control verbal, luego otro control, y luego la tragedia, es cuando hay que actuar, cuando empieza ese control, el mínimo control, ya actuar y saber a quién le pido ayuda y con quién puedo hablar correctamente. Vámonos a una breve pausa, y regresamos aquí, porque ya llegó aquí el abogado, Nicolás Aguado, vamos a hablar de este, estamos hablando de violencia doméstica, tráfico humano, y vamos a tocar el tema de inmigración con estas víctimas de violencia doméstica y tráfico humano. Volvemos a Conéctate con TFKM.